Regresando el Real Madrid disco, atrás para Luka Modric, sale a la presión Kritschowiak, espacio para Toni Kroos, que saca el disparo con la pierna izquierda. Muy poco tiempo necesitó el centrocampista alemán para sacar el balón de sus pies con el primer control y luego disparar con la izquierda al bote pronto. No cazó demasiado bien el balón, también es verdad.